Peret, sus primos y primas, sus palmeros y sus gitanas han intentado por todos los medios relajarse de la tensión que emana de los agotadores preliminares de este festival. Peret y sus parientes han derrochado aquí en Brighton buen humor y por encima de todo admirable profesionalidad y ello aunque este sea un festival de canciones y no de intérpretes. Semana de prueba para los protagonistas directos del festival pero sobre todo semana de prueba para los organizadores, la BBC, la corporación británica de la televisión. Los ingleses además han organizado anteriormente cuatro de los 19 festivales celebrados, tres en Londres y uno en Edimburgo. No les correspondía este año pero Luxemburgo no podía con él por segundo año consecutivo y los organismos internacionales se lo adjudicaron a Inglaterra. En cifras el festival es así, 17 países, 17 canciones, 33 intérpretes, 17 mujeres, 16 hombres, 8 cámaras electrónicas de televisión, 38 focos, 66 micrófonos y 30 comentaristas transmitiendo en 20 idiomas diferentes. 150 minutos de programa, 600 personas, testigos directos del acontecimiento y 2.000 técnicos que harán posible esa fabulosa audiencia de 500 millones de espectadores y todo con un presupuesto aproximado de 6 millones de pesetas. Estas son las instalaciones mediante las que las imágenes registradas en el escenario de Brighton podrán ser enviadas a toda Europa. Tres meses de preparativos, tres días de ensayos previos, dos horas largas de realización. En los tres ensayos Peret se ha conjuntado con la orquesta y se ha compenetrado con el escenario del festival, sin problemas. El maestro Ibarbia me decía esta tarde que los músicos ingleses han captado con facilidad el arreglo orquestal de Canta y Sé Feliz. Mejor que mejor. Sin novedades también entre el resto de los participantes. Olivia Newton-John realizaba a medio día de hoy sus últimas pruebas de fonía. Ella en teoría debe de ser la más desconfiada, pero viene a ocurrir que Olivia no es inglesa, sino australiana. Algo parecido acontece con Irene Sheer, la intérprete de Luxemburgo, que a pesar de haber nacido aquí en Inglaterra, cerca de Londres, defiende al principado. La finlandesa Carita abrirá el desfile de intérpretes. La seguirá Olivia y luego, en tercer lugar, Peret. Tomen buena nota los caballeros, porque hay muchas rubias y muy guapas. Por ejemplo, la noruega Anna Karin Strom y, sobre todo, las dos componentes del conjunto sueco, Frida y Anna. Esta última, toda una belleza escandinava, la más perseguida por los fotógrafos del festival y no precisamente por su voz o cualidades interpretativas, sino por su fotogenia a la hora de los retratos. Simpatía, la de la irlandesa Tina Reynolds, que canta a la esperanza, precisamente lo que necesitan los irlandeses. Tablas y experiencia de la italiana Siguola Cincuetti, que ya tiene edad y que es la única que ha triunfado previamente en este festival. Entre el contingente masculino, el monegasco Romualdo agradó en los ensayos con una canción muy romántica y lírica. El belga Jacques Hastin se ha descolgado con una canción casi casi protesta, Flor de Libertad. El portugués Paulo de Carvalho, menos mal, canta al amor con un estilo que recuerda a Charles Adnambour. Mientras que el holandés MacNeil, en compañía de Maud, la cantante con la que forma pareja artística, aborda en su canción el tema astronómico y canta a una determinada estrella. Los conjuntos se han salido por peteneras, los suecos cantan a la batalla de Waterloo, los yugoslavos a la generación del 42 y los israelitas, todos ellos chicos, han optado por la poesía psicodélica. Los intérpretes y las canciones serán presentadas por una veterana de la televisión inglesa, Kathy Boyd, la misma que presentó los tres festivales que se celebraron en Londres. Frente al monitor, a un lado del escenario, José Luis Uribarri les narrará las incidencias. José Luis, después de los ensayos, dice que es imposible emitir un pronóstico serio. El momento difícil de su retransmisión llegará a la hora del recuento de votos que se irán registrando en el tablero electrónico. El instante soñado por todos, y también por nuestro Peret, que hace solo unos momentos, en la habitación del hotel se vestía de gala y consumía tranquilo las horas que preceden al comienzo. Junto a Peret, su esposa, fue en Santa, ayudando en los últimos retoques. Sus palmeros y sus gitanas estaban cerca de él resolviendo los problemas del embellecimiento personal. Por la ventana entra el bullicio de la feria. El tobogán, el carrusel, suenan más alegres y animados que nunca, porque esta noche los sonidos de Brighton llegarán a toda Europa y serán escuchados por 500 millones de personas. El pabellón real, la sede del acontecimiento, resplandece con el bello colorido de sus juegos de luces e iluminaciones. Los reflectores y focos del gran escenario del festival acaban de ser encendidos para dar vida al que todavía es el rey de los festivales de la canción europea, en espera de que esa cámara número uno capte las primeras imágenes de la retransmisión, la carta de ajuste de esa maravilla de nuestro siglo que es la Eurovisión.